Hola Pica, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa y nos encontramos en la Cinemateca Boliviana en la ciudad de La Paz. Esta vez es por los derechos de las mujeres. Les comento que estamos en una actividad que está organizada por Actúa. Actúa es una campaña que va dirigida a los terceros espectadores de noviazgos violentos. ¿Eso qué quiere decir? Que la campaña trata de romper ese mito naturalizado de que un amigo no se puede meter en la relación de otro amigo. Estamos aquí celebrando más que todo el relanzamiento de esta campaña. ¿Por qué? Porque estamos teniendo nuevos aliados que son jóvenes. En realidad estamos trabajando con ciertos municipios que es La Paz, Santa Cruz, El Alto, Villacha, Colcapirua y Pailón. También mencionar que este es un proyecto que pide un mayor presupuesto para las diferentes ciudades que están formando parte de lo que es esta campaña. Y nos encontramos en este pequeño rincón de SHOT, por así llamarlo. Unos pequeños vasitos que contienen refrescos. Cada vaso y cada color de SHOT tiene un diferente color que identifica con un valor diferente. La gente está acercándose ya a este rincón de los SHOT para escoger el valor que más lo identifica o que le hace falta. Creo que me falta un poco de amor, un poco de confianza, tal vez empatía. Nosotros estábamos explicando sobre qué es la violencia y cómo se puede prevenir. Lo más bonito y lo más interesante es que muchos jóvenes de bastantes ciudades se están uniendo a esta campaña de poder promover una vida libre de violencia. Quiero mandar saludos a mi colegio, a Fermentos, a Castellón y quiero decirles que ya no sean violentos. Chicos, chicas, recuerden que la violencia genera más violencia, así que digamos no a la violencia. Chao, pica.